Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos un tema fascinante y misterioso, los datos ocultos sobre Jesús. A lo largo de la historia, la figura de Jesucristo ha sido objeto de intenso debate y especulación. Más allá de lo que conocemos de los relatos tradicionales, existen secretos y curiosidades que pocos conocen. Prepárense para sumergirse en un viaje de descubrimiento mientras exploramos aspectos sorprendentes y poco conocidos sobre la vida de Jesús. No se lo pierdan. Uno de los datos es la transfiguración en el monte, que es un evento trascendental en la vida de Jesús, que revela su verdadera naturaleza divina ante tres de sus discípulos privilegiados, Pedro, Santiago y Juan. Este episodio extraordinario no sólo destaca la gloria de Jesús, sino que también establece una conexión tangible entre Él y Dios Padre, lo que enfatiza su papel como el Hijo de Dios. Jesús llevó a sus tres discípulos más cercanos a una montaña para orar. Mientras está en medio de la oración, algo increíble sucede. Su apariencia comienza a cambiar. Su rostro brilla con una luz deslumbrante, y sus ropas se vuelven tan blancas como la nieve, resplandeciendo con una pureza divina. En ese momento, la presencia de Moisés y Elías, dos figuras veneradas en la tradición judía, aparece junto a Jesús, hablando con Él. Este encuentro místico entre Jesús, Moisés y Elías simboliza la continuidad de la ley y los profetas con la venida del Mesías, y confirma la identidad y la misión de Jesús como el Hijo de Dios. Mientras Pedro, Santiago y Juan están asombrados y maravillados por lo que están presenciando, una nube desciende sobre ellos y una voz resonante sale de la nube, proclamando, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta declaración divina confirma la filiación de Jesús con Dios Padre y lo señala como la máxima autoridad a la que deben prestar atención y obedecer. Esta experiencia impactante no sólo fortalece la fe de los discípulos en Jesús como el Mesías prometido, sino que también les brinda una visión tangible de su gloria divina. A través de la transfiguración, Jesús revela una faceta de su ser que está más allá de lo terrenal, una conexión íntima con lo divino que trasciende la comprensión humana. Ahora, en cuanto a la anécdota dentro del desarrollo, podemos imaginar un momento posterior a la transfiguración donde Jesús y sus discípulos descienden de la montaña y se encuentran con una multitud que los espera. Entre la multitud se acerca un hombre angustiado, con lágrimas en los ojos, sosteniendo a su hijo enfermo en brazos. El niño sufre de una enfermedad que ha desconcertado a los médicos y ha traído un gran sufrimiento a la familia. El padre, desesperado por encontrar ayuda para su hijo, se arrodilla ante Jesús y le suplica que sane a su hijo. Jesús, con compasión en sus ojos, se acerca al niño y lo levanta con ternura. Con una voz llena de amor y autoridad, ordena a la enfermedad que abandone al niño y que sea sano. En ese momento, el niño comienza a recuperar su salud, sus mejillas pálidas cobran color y su debilidad se convierte en fuerza. La alegría y el asombro llenan el corazón del padre y de todos los presentes al presenciar este milagro de curación. ¿Sabías que Jesús curó del siervo del centurión? Es un relato conmovedor que ilustra la profunda fe del centurión romano y la autoridad de Jesús sobre las enfermedades y la distancia. Este evento nos ofrece una ventana hacia la compasión y el poder divino de Jesús, revelando su capacidad para sanar y restaurar incluso a aquellos que se encuentran más allá de su presencia física. El centurión romano era un oficial militar de alto rango en la ocupada judea, quien se acercó a Jesús con una petición desesperada. El siervo del centurión, un hombre querido y valioso para él, está postrado en su lecho, sufriendo terriblemente. Con la esperanza de encontrar alivio para su siervo, el centurión busca a Jesús, aunque esto signifique romper con las barreras sociales y religiosas de la época. Cuando el centurión finalmente encuentra a Jesús, le implora que vaya a su casa y sane a su siervo. Pero lo que sucede a continuación es asombroso. Antes de que Jesús pueda siquiera moverse en dirección a la casa del centurión, este hombre muestra una fe extraordinaria al declarar, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esta afirmación revela la profunda convicción del centurión en el poder de Jesús para sanar, incluso a través de la distancia y sin la necesidad de un contacto físico directo. La respuesta de Jesús ante esta declaración de fe es una mezcla de asombro y admiración. Él elogia la fe del centurión y con una simple palabra declara la sanidad del siervo. En ese mismo instante, el siervo es curado, liberado de su aflicción y restaurado a la salud plena. Este milagro es una prueba tangible del poder divino de Jesús sobre las enfermedades y la capacidad de responder a la fe sincera, incluso en circunstancias aparentemente imposibles. La historia de la curación del siervo del centurión no sólo destaca la fe profunda y la humildad del centurión, sino que también revela la naturaleza compasiva y redentora de Jesús. A través de este milagro, Jesús trasciende las divisiones sociales y culturales de su tiempo, ofreciendo sanidad y esperanza a aquellos que más lo necesitan. Además, este evento resalta la importancia de la fe genuina y la confianza inquebrantable en el poder de Jesús para transformar vidas y restaurar la salud física y espiritual. Otro de los datos ocultos es el calmado de la tempestad en el mar de Galilea. Jesucristo y sus discípulos se encuentran en una barca, navegando por el mar de Galilea. De repente, una tormenta estalla con furia. Las olas se elevan, el viento aúlla y la embarcación se ve envuelta en la oscuridad y el caos. Los discípulos, experimentados pescadores que han enfrentado muchas tormentas, se sienten abrumados por el miedo y la preocupación mientras luchan por mantener el control de la embarcación. En medio de la tormenta, Jesús, quien descansa plácidamente en la parte trasera de la barca, se despierta ante los clamores de sus discípulos. Con calma y autoridad, se levanta y dirige unas pocas palabras al viento y las olas turbulentas. ¡Silencio, cálmate! En un instante, el milagro ocurre. Las olas agitadas se aquietan, el viento deja de soplar y la tormenta se disipa como si nunca hubiera ocurrido. La calma vuelve al mar y la atmósfera de temor y ansiedad que envolvía a los discípulos se transforma en asombro y reverencia ante el poder de Jesús. Los discípulos, atónitos por lo que han presenciado, se miran entre sí con incredulidad. ¿Quién es este hombre que tiene poder incluso sobre los elementos naturales? En ese momento, su comprensión de la verdadera identidad de Jesús se profundiza aún más. Él no es sólo un maestro o un profeta, sino el mismo Hijo de Dios, que tiene dominio sobre toda la creación. Jesús, con una mirada llena de compasión, se vuelve hacia sus discípulos y les pregunta, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Esta pregunta los lleva a reflexionar sobre su confianza en Jesús en medio de las dificultades. Aunque Jesús está físicamente presente en la barca con ellos, su poder y su amor trascienden cualquier circunstancia, trayendo paz y seguridad incluso en medio de la tormenta. Este dato del calmado de la tempestad en el mar de Galilea no sólo destaca el dominio de Jesús sobre los elementos naturales, sino que también nos enseña lecciones profundas sobre la fe, la confianza y la capacidad de Jesús para traer paz en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Es un recordatorio de que, incluso cuando enfrentamos tormentas en nuestras propias vidas, podemos confiar en el poder y la presencia de Jesús para guiarnos y protegernos a través de ellas. El dato que veremos a continuación es fascinante, ya que hablaremos de la resurrección. Una mañana Jesucristo caminaba por las polvorientas calles de Cafarnaúm cuando un hombre afligido se abrió paso entre la multitud. Era Jairo, un líder respetado en la sinagoga local. Su rostro, normalmente imperturbable, estaba marcado por la angustia mientras se acercaba a Jesús con urgencia en su mirada y una súplica en sus labios. Había una desesperación en su voz al implorar a Jesús que fuera a su casa, donde su hija agonizaba al borde de la muerte. Sin dudarlo, Jesús asintió en silencio, su corazón lleno de compasión por el dolor de Jairo. La multitud se abrió para dejar pasar a Jesús y a Jairo mientras seguían el camino hacia la casa del líder de la sinagoga. Cada paso resonaba con la urgencia y la esperanza de Jairo, quien confiaba en que la mera presencia de Jesús sería suficiente para salvar a su amada hija. Pero en medio del tumulto y la prisa, un mensajero se abrió paso hacia Jairo con una noticia devastadora. Su hija había muerto. El corazón de Jairo se hundió en desesperación mientras los lamentos de los sirvientes y los familiares llenaban el aire. Pero en ese momento de dolor y desaliento, Jesús puso una mano reconfortante en el hombro de Jairo y le dijo con serenidad, no temas, solamente cree y será salva. Con esa simple promesa de esperanza, Jesús y Jairo llegaron finalmente a la casa. La tristeza y el llanto se hicieron eco en cada rincón mientras Jesús se abría paso hacia la habitación donde yacía la niña. Allí, rodeada por sus seres queridos, la niña descansaba en silencio, su rostro pálido y sereno en la paz de la muerte. La incredulidad se cernía sobre la habitación cuando Jesús se acercó a la niña. Algunos se burlaban, otros lloraban amargamente, pero Jairo miraba con fe, aferrándose a la promesa de Jesús. Con delicadeza, Jesús tomó la mano fría de la niña y con una voz llena de autoridad y compasión, dijo, Talitakumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. En un instante, el milagro ocurrió. Los ojos cerrados de la niña se abrieron de nuevo, su pecho se llenó de aire y su mano fría se llenó de calor. El asombro se apoderó de la habitación mientras los presentes veían con incredulidad cómo la niña que yacía muerta se levantaba y caminaba, devuelta a la vida por el poder de Jesús. El silencio fue roto por los gritos de alegría y asombro mientras los familiares y amigos rodeaban a la niña, abrazándola con lágrimas de gratitud y asombro. Y en medio de la celebración, Jesús miró a Jairo con una sonrisa compasiva, recordándole la importancia de la fe incluso en los momentos más oscuros. La resurrección de la hija de Jairo fue un testimonio conmovedor del poder y la compasión de Jesús, quien trajo vida y esperanza donde antes sólo había muerte y desesperación. El siguiente dato oculto es realmente un secreto que muy pocos saben. Sucedió una tarde polvorienta en las calles de Jerusalén, un oficial romano de alta graduación enviado por el mismísimo emperador Tiberio se abrió paso entre la multitud que se había congregado para escuchar a un hombre cuya fama había comenzado a extenderse por toda la región. Este oficial, cuyo nombre se pierde en la historia, había sido enviado con la tarea de investigar las actividades de un líder que estaba ganando seguidores y generando controversia, Jesús de Nazaret. Con paso firme y expresión seria, el oficial se acercó a donde se encontraba Jesús, rodeado de discípulos y curiosos. Aunque se destacaba entre la multitud con su uniforme imponente, no había arrogancia en su porte. En su lugar, se percibía una genuina curiosidad y un deseo de comprender a este hombre que había capturado la atención de tantos. Jesús, con su mirada cálida y compasiva, recibió al oficial romano con una sonrisa amable. La multitud se apartó respetuosamente para darles espacio, mientras Jesús y el oficial se sumergían en una conversación profunda y significativa. El oficial, con su aguda mente militar, planteó preguntas difíciles sobre la enseñanza y el propósito de Jesús. Quería comprender la naturaleza de su liderazgo y el mensaje que estaba proclamando. Pero a medida que Jesús hablaba, con autoridad pero también con humildad, algo dentro del corazón del oficial comenzó a cambiar. A medida que Jesús compartía sus enseñanzas sobre el amor, la compasión y la justicia, el oficial romano comenzó a ver algo único en este hombre humilde de Nazaret. Había algo en su mensaje que resonaba profundamente en su interior, algo que desafiaba sus suposiciones y sus prejuicios. Con el paso del tiempo, el oficial romano quedó impresionado no sólo por las palabras de Jesús, sino también por su carácter y su manera de relacionarse con las personas que lo rodeaban. A diferencia de muchos líderes de su época, Jesús no buscaba el poder ni la gloria para sí mismo. En cambio, se entregaba completamente al servicio de los demás, mostrando compasión y amor, incluso hacia aquellos que eran considerados los más marginados y despreciados. Al final de su encuentro, el oficial romano se retiró profundamente conmovido y transformado por la experiencia. Aunque no pudo comprender completamente el misterio de la persona de Jesús en ese momento, su corazón había sido tocado de alguna manera por el mensaje de amor y esperanza que Jesús proclamaba. Este encuentro entre Jesús y el oficial romano, aunque no registrado en los textos bíblicos, representa una poderosa historia de transformación y encuentro entre diferentes mundos y culturas. Es un recordatorio de que el mensaje de Jesús trasciende las barreras sociales y políticas, llegando al corazón de todos aquellos que están dispuestos a escuchar y recibirlo. Algunos investigadores sugieren que Jesucristo podría haber tenido habilidades como escriba o copista. La cuestión ha sido motivo de debate entre los estudiosos durante siglos. Si bien no existe evidencia contundente que respalde esta afirmación, algunos investigadores han sugerido que, dada su profunda comprensión de las Escrituras y su capacidad para comunicar ideas de manera clara y elocuente, es plausible que Jesús hubiera tenido conocimientos de Escritura en hebreo, arameo e incluso griego. En el contexto de la Palestina del siglo I, donde la gran mayoría de la población era analfabeta y la educación formal estaba reservada principalmente para los líderes religiosos y los escribas, la idea de que un campesino como Jesús pudiera tener habilidades de Escritura habría sido poco común pero no imposible. Es posible que Jesús, durante su juventud en Nazaret, haya recibido alguna forma de educación básica en la sinagoga local, donde se enseñaba a los niños a leer y escribir en hebreo, el idioma sagrado de las Escrituras. Además, el arameo, el idioma comúnmente hablado en la región, también podría haber sido parte de su formación lingüística. Y dado el contexto multicultural de la Palestina romana, donde el griego era ampliamente utilizado como lengua franca, no sería descabellado pensar que Jesús también pudiera haber adquirido conocimientos básicos de este idioma. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la falta de evidencia directa hace que esta teoría sea especulativa. Aunque algunos pasajes de los Evangelios sugieren que Jesús estaba familiarizado con las Escrituras y que enseñaba con autoridad, esto no necesariamente implica que fuera un escriba entrenado. Es posible que su profundo conocimiento de las Escrituras fuera el resultado de su dedicación personal al estudio y la reflexión, así como de su conexión íntima con Dios. Independientemente de si Jesús era o no un escriba entrenado, lo que es innegable es su capacidad para comunicar las enseñanzas espirituales de una manera que resonaba con la gente común. Su estilo de enseñanza directa y comprensible, a menudo ilustrado con parábolas y metáforas, trascendía las barreras lingüísticas y culturales, llegando al corazón de sus seguidores y dejando un impacto perdurable en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que estos datos ocultos sobre Jesús hayan sido tan fascinantes para vosotros como lo fueron para nosotros al investigarlos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidar darle like y suscribiros para más contenido intrigante sobre temas históricos y espirituales. Hasta la próxima aventura.